¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dice Lourdes Ramos, hasta me salí del hospital general que estaba operando, ¿no es cierto? ¡Ay, no, Lourdes! Para venir a ver a Yuri, no es justo que me hagan eso. ¿Qué opinan? A ver. Oye, es que luego la gente cree que los artistas tienen todo el tiempo y les puedes hacer lo que sea, como darles besos babosos, ¿no? En la mejilla. ¡Ay, sí! ¿Por qué? Solamente porque los adoras y tampoco es... O sea, Yuri va al baño, o sea, tiene preocupaciones. Es ser humano, es rubia natural como yo. Se tiene que poner la peluca. ¡Clararina! Hace un par de días, bueno, algunos días, le sacaron un video a Dulce María, que llegó un fan y le da un beso en el cachete y ella da unos pasitos y se limpia el beso. Entonces, todo el mundo en redes sociales, claro, pero de nosotros traga así, gritándole el precio y dices, mi hijo, pero... Oye, pero si la babio... No, pero luego también te voy a decir, hay unos, tú seguro los conoces, Maniwis, afuera de los estrenos, siempre se juntan unos que a veces también están afuera de la anda, del sindicato. Y quieren a fuerza una foto contigo, no saben ni quién eres, pero te ven así y dicen, ¡ay, seguro es artista! Y te quieren agarrar y te agarran y te ponen la cara toda sudada y no se ha mañado en varios días. La verdad, ahí sí dices, no. Bueno, pero a la hora que llenan el editor nacional... No, eso no entra nunca. Eso siempre me están afuera. Bueno, pero digo, en el caso de mi Yuri, a la hora que le llenan los palenques, ahí sí, no rechace el dinero. Que se acerque y los bese. Y de lengua, fíjate. Ay, sí. Ahora sí, tú. El punto es para Pausto, de vuelta. Otra vez, sí, claro. Pausto, Pausto está trompador. Una más. Sí, para que cuando...